Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar vi a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme, le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo, Jesús dijo. Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.